La tristeza, arrancamos dos horas de pura risa y diversión Junto al elenco más pompeado de Puerto Rico Raymond Arrieta, Jorge Castro, Joalis Filippetti, Norwell Fragoso, Rosco Jaime, Sara Jarque, René Monclova, Miguel Morales, Mónica Pastrana, Liz Marie Quintana, Ye Ye Porque Puerto Rico quiere reír, comienza Raymond y sus amigos Bienvenidos a Raymond y sus amigos Gracias por acompañarnos esta noche Oye, un programa hoy bien, bien interesante Con la música de Jerry Rivera que va a estar con nosotros acá Dayanara Torres, nuestro amigo José Novera también con la música navideña, entrevista, mucha comedia Pero tenemos lo que todo el mundo estaba buscando Tenemos una exclusiva arrancando el programa de Raymond y sus amigos por Telemundo Y es la entrevista al mono de Santurce, lo tenemos acá con nosotros ¿Sí? Exclusiva Exclusiva Sí, lo tenemos, lo tenemos acá ¿Me escucha ya? ¿Me escucha? Saludos, Raymond, ¿cómo estás? ¡Hey! Fanático tuyo número uno Pero, pero un momento, usted me, usted, usted sabe quién soy yo Por supuesto que sí, si yo soy de Santurce Ah, es que me dijo Raymond y fanático número uno Sí, sí, yo te veo todos los martes En casa tú eres, nos encantan tus monederías Oígame, este, eh, 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 que, que Te escucho, te escucho Sí, ¿qué lo motivó a usted llegar a Santurce? Pues fíjate, la gente puede pensar que yo estoy perdido Que estoy desorientado Que yo aparecí aquí así Misteriosamente Pero realmente se equivocan Yo no, no me le escape a nadie Ni soy un monillo de indias de los de Cabo Rojo Que usaban en los experimentos de laboratorio Yo soy ciudadano de Santurce desde hace muchísimo tiempo Cierto, ¿y por qué yo no lo había visto antes? Pero yo a ti sí Desde arriba de la Copa de los Árboles Tú eres de la manada de primates Que se pasa por los food trucks Hangueando por allí de Miramar Tú tomas café en el negocio que está frente al Conservatorio de Música Cuando tú pasas yo le digo a mi compañera Mira Macaca, ven acá, mira quien va por ahí Mira quien va por ahí El monito rubio El simio rubio de la colita corta al frente Yo no sabía Yo no me vuelvo a poner esos pantalones de ejercicio No me los vuelvo a poner No, no, es que estás en evolución Tranquilo Mira y si no me habían visto antes es porque Realmente la comunidad simia de Puerto Rico es muy reservada Sobre todo mi familia Que digo, modestia aparte Es una familia monísima Pero ha llegado el momento de decir basta ya ¿En serio? Y mi aparición se ha convertido en un acto revolucionario Yo vine pacíficamente a protestar A protestar, pero pacíficamente a protestar Pero, 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 ok Pero, pero, ¿por qué? ¿Qué protesta? ¿Por qué? Pues mira, te voy a decir Yo tengo la lista por aquí ¿En serio? ¿Usted le citó? Sí, lo escribí aquí en el coco Que se vaya a la junta de... Ah, no Eso también, pero son otros reclamos Son varias cosas muy sencillas Que haya más árboles en Santurce, por Dios Más árboles en Santurce Ya que no tenemos sistema de transportación pública Un sistema que sirva, de verdad Por lo menos podemos irnos moviendo de palo en palo Como los boricuas en las navidades, de palo en palo Que bajen, otro de los reclamos Es que bajen los precios de las croquetas de jamón Que están prohibitivos también Yo creo que aquí hay dos o tres que están de acuerdo con eso Sí, déjame ver qué más Que se sustituya el cangrejo como símbolo de Santurce Por un chimpancé Que es lo que está a la moda En vez de los cangrejeros de Santurce El chimpancé de Santurce Exacto Y que en vez de que el ron caña sea nuestra bebida emblemática navideña Que sea el coquito pero hecho con anís el mono Eso se lo reclamo Oiga, ¿cómo usted... Lo puedo tutear, lo puedo tutear? Sí, cómo no, de primate a primate y de adelante ¿Cómo tú tomaste los intentos estos por las autoridades de que lo capturaran? Fíjate, yo no sabía que me querían capturar No, yo creía que eran ofrendas de desagravio porque entendían mis demandas ¿Y qué piensa la gente que llega? Porque llega mucha gente allí a tomarle fotos y videos Sí, bueno, todos sabemos que hoy en día las redes sociales son muy importantes Para difundir los diferentes mensajes Así que voy a estar haciendo un tour por todo Santurce Por toda la avenida Ponce de León Cada semana una cuadra distinta, más cercana a San Juan Hasta que llegue al Capitolio Y aprovechen ahora porque desde la semana que viene empiezo a cobrar por la foto Hay que buscarse el guineo nuestro de cada día No sé si quiera compartir algunas palabras Ahora que estamos en vivo a través de Telemundo Compartir unas palabras con sus fans Agradezco tu oportunidad La oportunidad que me das Y quiero agradecerle a toda la gente que me ha apoyado Y que me ha respaldado en este proceso Y que también, si quieren conectarnos Conectarse conmigo Me pueden seguir por todas mis redes En Facebook como elmonopalancú O en Instagram como elmondaguineo de la 22 Lo quiero Gracias, gracias, amor Gracias Un aplauso Miren, vamos a arrancar con la comedia de esta noche De Raymond y sus amigos ¡Piru! ¡Venga! 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 ¡Piru! ¿Se puede saber qué usted está haciendo? Estoy, estoy, estoy trabajando Yo lo sé, Piru, yo lo sé La pregunta es en qué está trabajando Bueno, trabajo en UPP También trabajo en grooming Estoy, estoy recortando unos peritos bien lindos ¿No se llama? Por Chaco, Dr. Cooper Y también, también estoy trabajando de parte En un carwatch ¡Piru, Piru! ¡Yo sé eso! ¡Piru! Le estoy preguntando específicamente ¿En qué está trabajando ahora? Ahora, viva Estoy pudiendo el piso ¡Dios mío, Piru! ¡Yo sé eso! ¡Yo sé eso! ¡Claro que está pudiendo el piso! ¡Claro que está pudiendo el piso! ¡Pero qué está haciendo! ¡Dios mío! ¡Pero por qué tanta pregunta! ¡Pues ya dije que estaba pudiendo el piso! ¡Pero qué pasa! Piru, número uno, no me grite Número dos, es una pregunta retórica ¿De qué? ¿Pero qué? Retórica ¿Una pregunta retórica? ¿Y qué rayos? ¿Una pregunta retórica? ¿Es la misma pregunta? Ok, Piru, déjeme explicarle Una pregunta retórica es una... ¡No sea morón! Déjeme explicarle, Piru Una pregunta retórica es una pregunta Que no necesita una contestación ¿Eh? O sea, que es una pregunta estúpida O sea, que usted me está diciendo estúpido a mí No, estúpido se dijo usted mismo Porque usted acaba de hacer una pregunta Que no tiene respuesta ¿Quién es el estúpido aquí? ¡Usted me está diciendo estúpido! Ay, querido jefe, Dios mío ¿Veo qué? ¡Qué vergüenza! Mire, Piru, le estoy preguntando ¿Qué está haciendo? Evidentemente está puliendo el piso Pero me extraña que lo esté haciendo Porque usted sabe que nosotros habíamos anunciado Precisamente hacer un simulacro en el día de hoy Para prepararnos para sismos Ay, van a tener unos monitos A mí me gustan los animales Piru, sismos ¿Sismos? No, no, no No simios Ah, sí Sismos es como un temblor, Piru ¿Y qué vamos a hacer? Que cuando me quede temblor, ¿a dónde vamos? Está bien, está bien, Piru Tranquilícese Precisamente para eso es que vamos a hacer el simulacro ¿Ve? Para estar preparados en el caso de que ocurra un temblor Pues nosotros aquí en UPP Pues vamos a mantener la calma Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer En el caso de que obviamente pues ocurra un temblor Así que... Pero usted obviamente se puso a pulir el piso No puso ni siquiera un letrero de advertencia Y si alguien entra, se puede caer y nos puede demandar Hola, buen día Ay, Dios mío ¿Pasó? No se mueva, no se mueva Ok Estamos bien ¿Está bien? Estamos bien Déjeme Si está cerca y no hay quien la levante Ok Está bien Debe la mano, Carla Carla Ok, aquí la tengo Ay, Dios mío, que no se caiga Ok 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 Aquí... Ay, Dios mío, se está trayendo el counter ¡Ya está bien! ¡Ejudo! ¡No! 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 ¿Llegó? ¿Me puedes explicar qué le echaste al piso? ¿Dale? ¡Joder! ¡Es una pregunta prehistórica! Olvídelo, 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 Carla. Piru, por favor. Hágame el favor, recoja esto, llévelo a otro lado en lo que nos preparamos para el simulacro del sismo. ¿Lo llevo al almacén? Sí, a donde usted quiera llevar. ¿Esto va en el almacén? Es una pregunta retórica. Pues hágame el favor. ¡Llévelo al almacén! Pero, Piru, por favor, nos siga puliendo. Piru, ¿alguien se va a mandar a ir? ¡Ay, ay, ay! ¡Es broma! Ok. Ok, Carla. Tenemos que ir despejando toda esta área para prepararnos. El simulacro contra sismo va a ser a las 10 y 21 en punto. Supuestamente tenemos que... Pero, si alguien se cae aquí, nos puede demandar. ¡Eso mismo fue lo que... ¡No se puede hacer un simulacro! ¡Eso mismo fue lo que le dije a Piru! ¡Que eso mismo iba a pasar! Ok. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien. Sí, mire, vengo únicamente a comprar unos sellitos, una cosa muy sencilla, así que por su madre no me complique. ¿Y qué? ¡Vamos a ayudarnos entre todos. Ok. 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 ¡No! ¡Creo que se me están abriendo las piernas! ¡Cierreme las piernas! ¡Ay, Dios mío! Ok. ¡Ay, lele cuatro! ¡Lele cuatro! ¡Hansel! ¡Ayuda! ¡Corona, ayúdame, que no puedo con ella! Ok. ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué echaron ustedes ahí? Bueno... Aguántese. ¿Ustedes saben que si a día se cae, los va a demandar? Sí, está bien. ¿Ustedes están claros, verdad? Sí, sabemos. Ok. Es cierto eso, señor Corona, pero tengo que decirle que en este momento, pues, usted no debería estar aquí porque está cerrado. Pero, es correcto. Un momentito, espérese. ¿Qué fue? ¿Que tienen otro día de fiesta adicional y yo no me enteré? No, 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 no se trata de eso. Lo que pasa es que en este momento estamos trabajando para hacer un simulacro contra sismos, ¿verdad? En el caso de que ocurra un sismo... Esto se está moviendo completo, ¿sabe? En el caso como medida preventiva, ¿verdad? Las medidas de seguridad que está implementando YuppiPi en el caso de que haya un templor o un sismo. ¿Y ustedes no me pueden vender los sellos antes del simulacro ese que usted dice? Carla. Ok. Esto va a durar mucho, ¿sabe? Aguántese de él. Aguántese. Yo le ayudo. Mire, usted tiene que poner un letrero para que no pase esto. No, no, de hecho, tenemos el letrero. Ajá. ¿Cuál? Lo dice hoy, ese no es, es... ¿Este? Es este que está aquí. Ahí lo dice. Oye, simulacro de sismo nacional como parte de la media... Ok. Pero debían hacerle un poquito más grande. Sí. Sí, bueno, pero está claro allí. Ok. ¿Piru? Ok. ¿Piru? ¿Piru? ¿Te hago de paga? ¿Dónde cayó? Ok, Piru? ¿Piru? ¿Piru? Ok. Ok, Piru. Me voy a acercar a usted. Piru, ¿dónde... ¿Se puede saber dónde usted pasó la pulidora? Es una pregunta retórica. No, Piru. No, no, no. Es una pregunta directa. ¿Se puede saber en qué lugares usted pasó la pulidora? Sí, yo, yo... Pasamos aquí. Pasamos aquí, pasamos aquí, pasamos aquí, pasamos aquí, pasamos aquí, pasamos aquí. Olvídese, olvídese, Piru. O sea, ¿cómo usted pretende que nosotros tengamos un simulacro para temblores con el piso en estas condiciones que usted lo dejó? Oh, Dios mío, me vergüenza que usted tiene que yo haga. Ok, vamos, venga para acá. Venga para acá. Vamos, vamos a practicar el simulacro en silencio. Si suena la alarma, lo primero que tenemos que hacer es callarnos la boca, estar en silencio, mantener la calma. Lo próximo que tenemos que hacer es agacharnos doblar la cabeza y sostenernos de algo en lo que el sismo termina. Pero, mire, no me pueden vender primero los sellos, no tienen que abrir la caja, yo le doy a los chavos y se quedan con ellos con el cambio. Lamentablemente, no podemos, si quiere cooperar con nosotros en lo que pasa el simulacro si terminamos más rápido. ¿Qué le parece? Si yo haga el simulacro. Exacto, haga el simulacro con nosotros. Ok, ok. Ok, ok. ¿Está bien? Ok. Muy bien, dale. Ok. Bajamos la cabeza. No, no, y entonces, ok, en el caso de que haya un área donde se puedan ocultar, a lo mejor lo podemos hacer si es un área que está accesible. Ok. ¿Ve? Y aquí no hay nada accesible. Ahora mismo no hay nada accesible, así que vamos a practicar. ¿Le parece, Piru? Ok, ok. No, no aguanto. Ok, lo primero que tenemos que hacer, viene la alarma, silencio, mantenemos la calma, nos agachamos, ok, entonces, bajamos la cabeza, nos sujetamos de algo. Y ahí, ahí fue. Y ahora, ¿cómo se hubo? Ok. Pregúntame a mí. Tiene que juntar el otro pie. ¿Qué más? ¿Qué más? No tengo, ya me lo sé. Está bien. Ya lo aprendí completo en el cartel. Ok, Piru, vamos, vamos, vamos a repetirlo. ¿Otra vez? Suena la alarma y ¿qué usted hace? Pero es necesario otra vez. es necesario, ¿qué usted hace? Mamá, mantiene la calma. Ok, mantiene la calma, ¿qué más? Me agano la cabeza. No, 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 Piru, no, primero se tiene que agachar. Y me aguanto un sitio seguro. Se agacha primero, baja la cabeza y se sostiene de algo seguro. ¿Está bien? Y si hay espacio nos escondemos debajo de... Pero si hubiera espacio, pero... Ok, si hubiera espacio... Volvemos. Ahí estamos. Pero ya lo practicamos, ¿quieren practicarlo una vez más? No, 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 no. ¿La alarma va a sonar alguna vez o esto es inventado? Ok, pues, mire... Los sellos, ¿qué le vendan los sellos? Sí, eh... ¿Qué le vendan los sellos? Lamentablemente parece que el simulacro... ¡A ver, maldoso no! Está atrasado, así que... Mire, yo no puedo esperar por la alarma, de verdad, bendito sea Dios. Esto es un caso bien importante y hay gente presa que puede quedarse presa si no me venden esos sellos y mando el sensoriario ese que tengo que mandar. yo me escupo el hilo. Señor Corona, no hay problema. Se supone que ya hubiera pasado el simulacro, pero lamentablemente típico de Puerto Rico las cosas siempre están tarde. Usted no me puede vender, por favor, los sellos. Piru, vaya por favor y véndale los sellos al señor Corona. Lo único que les voy a pedir es que si en algún momento suena la alarma, por favor, mantener la calma y no salir corriendo de favor. Pero la idea no es que esperen la alarma, la idea del simulacro es que los coja haciendo algo, ¿ves? Eso es importante. Piru, hágame el favor. La gente como que no... ¿Qué? ¡Vaya y véndale los sellos! Dos trapos de sellos es lo que yo quiero que me venda. Tengo que ir hasta allá. Sí. No se lo pueden vender aquí. No, 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 tienes que llegar a la computadora. Ahí está, vamos a tirar que está tequito. Sí. Ay, Dios mío. ¿Está bien? Ok. ¿Está bien? ¿Puedo hacer uno sellos? Para comprar dos sellos tienes que hacer la fila. ¿La fila? Ok. Eso es réglalo aquí. Yo la fila, no sé cuándo llegue, pero ahí vamos. Ok. Ahí va, ahí va. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo en las olimpiadas? Estoy llegando, estoy llegando. Voy por ahí. Llevar a la vuelta. Ay, no puedo. Ok. Los dos sellos, por favor. Aquí está, muy amable. Gracias. Ok. Ok, gente, por favor, mantengan la calma. ¡Mantengan la calma! ¿Pero qué hacemos? Mantener la calma. ¡No! ¡Marran! 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 ¡No me dejan solos! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Paren! ¡Helph! ¡Hashtag! ¡Hashtag! ¡Los infiaron!